Este artículo fue redactado y avalado por el médico Leonardo Violato La Hemospermia, también llamada hematospermia, es el término médico que se utiliza para describir la presencia de sangre en el semen del hombre. Es una situación que, cuando ocurre, suele alarmar y preocupar mucho al que lo sufre. Es más frecuente de lo que parece y puede aparecer a cualquier edad. No obstante, no se conoce muy bien a cuántos varones afecta, ya que muchos no consultan al médico cuando les ocurre. Normalmente, en el 75% de los casos, la hemospermia aparece como un cuadro único, benigno y autolimitado. Es decir, se resuelve por sí solo y solo ocurre una vez. Sin embargo, esto depende de la causa que lo haya provocado, muchas veces los hombres confunden la sangre en el semen con la sangre presente en la orina, que suele implicar patologías diferentes, o con sangre procedente de su compañero sexual. Por ello, es importante calmarse y fijarse bien en todos los detalles. Aunque, como ya hemos mencionado, la hemospermia no suele ser grave, en este artículo te explicamos todo lo que debes saber sobre ella, por qué puede ocurrir y qué debes hacer si te pasa, por qué ocurre la hemospermia. Para entender por qué se produce la hemospermia, tenemos que conocer primero un poco cómo funciona el aparato genital masculino. El semen es un líquido que se forma gracias a tres glándulas diferentes, los testículos. Además, el semen, en su trayecto desde los testículos hasta la uretra, pasa por una serie de conductos, cualquier alteración, como un proceso inflamatorio o una infección en este trayecto, puede hacer que aparezca hemospermia. Las principales causas son, alteraciones de la próstata. En primer lugar, hay que destacar que la causa más frecuente de hemospermia es la realización de una biopsia de próstata. Este procedimiento se realiza para la detección de cáncer prostático. No obstante, una infección, un tumor benigno o una alteración vascular de la próstata también puede causar sangre en el semen, problemas en las vesículas seminales. Cualquier infección en estas glándulas también se asocia a hemospermia. Al igual que en la próstata, un tumor también podría provocar la presencia de sangre. Cualquier lesión de la uretra Esto incluye la uretritis, que es una inflamación de la uretra, normalmente, se produce por una enfermedad de transmisión sexual. Incluso, puede haber polipos o quistes en la uretra que también provoquen hemospermia, traumas o golpes en la zona testicular o del pene. En algunos casos, la hemospermia puede estar asociada a una enfermedad sistémica, como la hipertensión. De hecho, las personas con problemas en la coagulación, como los pacientes con la enfermedad de Von Willebrand, pueden sufrirlo. ¿Qué pruebas se hacen ante la hemospermia? Es importante destacar que, aunque ya hemos explicado las causas, principales más patológicas, muchos pacientes no presentan ninguna de estas causas, especialmente los más jóvenes. En los menores de 40, se suele intentar descartar que exista una infección. Para ello, se le pregunta al paciente por su actividad sexual, y si sufre dolor en alguna zona, también es necesario investigar si ha tenido fiebre. Por otro lado, cuando se trata de una persona mayor de 45 años, es conveniente pensar en que pueda tratarse de un proceso cancerígeno. Numerosos estudios demuestran que a partir de esta edad es muy frecuente que exista un tumor de próstata, ya sea maligno o benigno. Por todo ello, existen ciertas pruebas complementarias que nos pueden ayudar en el diagnóstico. En primer lugar, se debe realizar una exploración adecuada del pene, y de todo el aparato genital masculino. Además, es esencial realizar una analítica completa de sangre, y un estudio de enfermedades de transmisión sexual. Para ello, se puede hacer un cultivo de semen. Así, podremos eliminar la posibilidad de que se trate de una uretritis por gonorrea, por ejemplo. En el caso de los pacientes mayores de 45 años, el estudio suele ser más intensivo. Se suelen pedir una ecografía, un tacto rectal para palpar la próstata, y los niveles de PSA en sangre. En conclusión la hemospermia es la presencia de sangre en el semen. La mayoría de las veces ocurre una única vez, y no tiene ninguna causa patológica que deba preocuparnos. No obstante, puede deberse a una infección o, en el caso de los mayores de 45 años, a un problema prostático. Por ello, es importante consultar con el médico ante cualquier duda. Gracias. Gracias. Gracias.